El alcalde Jaime Díaz dice no tener conocimiento del posicionamiento que realizó el jurídico de la empresa promotora ambiental de La Laguna y reiteró que no ha recibido una notificación legal respecto a la demanda. No tengo conocimiento todavía de ningún emplazamiento, de ninguna notificación y hasta en tanto no puedo emitir alguna opinión ahora sí que sobre el tema. Dijo que el Cabildo ha tomado decisiones de forma colegiada y de acuerdo a la legalidad. Puntualizó que se continúan pagando 2.5 millones de pesos mensuales a PASA. Negó que exista la posibilidad de que llegue a un endeudamiento parecido al que sucedió con la misma empresa en el ayuntamiento de Cuernavaca. Me refiero a situaciones que se señalan ahí con la posibilidad de dejar entrever que pudiera tener la presidencia municipal algún interés ajeno, extraño a la buena conducción del gobierno y en ese sentido puedo sostener que lo único que nos ha movido colegiadamente a este ayuntamiento es lo que venga a beneficiar o afectar a los mexicalenses. Díaz Ochoa no precisó si se le ha realizado pago alguno a ATSA, la empresa que actualmente presta el servicio. Refutó la acusación que realizó Guillermo Pasquel de que el ayuntamiento le ha pagado a supuestos pepenadores para bloquear el acceso a la unidad de transferencia de PASA. Por su parte, los regidores Efraín Monreal, David Reynoso y Abraham Medina también rechazaron el posicionamiento de PASA, la cual, según dijeron, pretende intimidar al cabildo y precisaron que el abogado desconoce la realidad social que vive la capital del estado. Rechazamos las acciones de intimidación que a través de los diversos medios de comunicación formuló la empresa PASA. Reiteraron que no se ha revocado la concesión y que no es correcto que se necesitaran las dos terceras partes del cabildo para aprobarse. Expusieron que la decisión de eliminar la exclusividad la tomaron de frente con la ciudadanía en sesión pública, por lo que son transparentes y se harán responsables de la decisión tomada. Por último, recalcaron que PASA demuestra su voracidad y su falta de responsabilidad social ante los mexicalenses al dejar de prestar sus servicios, por lo que el ayuntamiento no permitirá ser intimidado por una institución de la iniciativa privada. Hay una afectación económica, obviamente, porque si ya no mandas las 700, 800 toneladas a esa unidad de transferencia, a esa empresa, pues claro que duele en el bolsillo y se nota que les duele, ¿no? Pero nosotros no estamos por tutelar los intereses económicos de PASA. Para enlace informativo, Mariela Tapia.